Mira Pino, se cayó uno de los edificios que llegan antes del metro. Mira, ¿ya viste hermano? No hombre, está esto horrible Sergio. Mira, ¿ya viste? Pobre gente hijo, por eso no hay paso. Mira, se derrumbó totalmente. ¿Ya viste hijo? No, esto es un terremoto horrible hijo. Vea toda la gente ayudándolos, hay gente enterrada. No hombre, mira. No hijo, esto es lo peor. Cuidado, cuidado. Mira hijo, como se vino abajo. Que Dios no es libre hijo. Pero yo sigo mi camino y nunca voy a llegar por las chochas. Ahí te sigo comunicando.